El primer paso se da en la oscuridad El segundo paso se da al amanecer El tercer paso es historia Y es la historia de muchos hispanos Que han viajado de su pueblo De la tierra que los vio nacer De esa tierra linda y hermosa Que tuvieron que dividirse De su gente, de sus tradiciones, de sus costumbres Y es así como en ese momento Tomaron la decisión de viajar A esa linda y hermosa tierra De los Estados Unidos Hoy allá hacen su vida Pero nunca olvidan sus raíces Y es el caso de hablar De Marta Francisca Koch De Vilma Ayolip De Juan Ayolip Y colaboradores Para mantener las costumbres y tradiciones De la Guatemala De la Nuestra De esta tierra primaveral De esta tierra que suspira Para que ustedes vuelvan En una futura oportunidad Y sean contemplados por los vientos Y escuchen el río Que suena entre las montañas Como Juliabri que baja hasta el valle Que sean acariciados por los vientos Que contaba las historias del Popol Vuh Ahí en nuestra Guatemala En la tierra nuestra Desde acá hoy Los recordamos Ustedes que mantienen Las tradiciones y costumbres Allá en los Estados Unidos Hoy Hoy que estarán celebrando El día de la disparidad Benditos sean ustedes Porque sin un premio Sin un regalo Sin una paga Ustedes están poniendo en marcha Su voluntad Su cariño Su amor Por mantener Las tradiciones De nuestro país Para ustedes Un reconocimiento Porque el único premio Que se puede dar Es la satisfacción Del deber cumplido Con nuestra patria Por eso hoy Queremos decirles Mis queridos amigos Allá en la ciudad de New Jersey Que comercial barrios de Fachalón Y sorpresas de Guatemala Las que unen familias Otorgan el presente reconocimiento A organizadores del convite En New Jersey Son los que mantienen La cultura pótona Del fortior guatemalteco A Vilma Asholip A Juana Asholip A Marta Francisca Koch Y colaboradores Llenan el ambiente Los suaves vientos de octubre Esparcidos las aromas De alegría Entusiasmo Y amor Siendo propicios Para reconocer A tan ilustres personas Por mantener Viva la cultura Y el folclor Guatemalteco En los Estados Unidos De Norte América Y unificar Los paisanos De la tierra nuestra En el despide De la hispanidad Que todos se levanten Que nadie se quede Atrás de los demás Palabras de la Biblia Del Popol Bu Dado en New Jersey El 6 de octubre Del año 2019 Su pequeño Pero gigante amigo El profesor Mario Joven Barrios Y familia Y este Pergamino Estará Hoy en digital Pero muy próximo Les estará llegando Físicamente Para que lo pongan En un lugar especial Porque es un reconocimiento A la labor Que cada uno De ustedes Realiza Así es de que Muchas bendiciones Y gracias Por hacer grande A Guatemala A su marimba A sus símbolos patrios Y a los paisanos Ausentes Que hoy Creo que Te lavará una lágrima Y les correrá Por sus mejillas Hoy Un suspiro Un recuerdo Y una flor Para cada uno De ustedes Amigos Guatemaltecos Te lavará una lágrima Y 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 lavará una lágrima